Hola banda, muy buenas tardes, muy buenos días. Pues ya estoy con la parte del unboxing de las piezas de la computadora. Vamos a ir abriendo cada cosa para mostrarles qué trae, qué no trae. La computadora se va a llamar el proyecto Zunita o la Sony Power. Y alguien me cuestionaba de acerca de esas memorias que si eran confiables o no. Estas son las mejores memorias que puedes tener a un precio asequible, pero también al mismo tiempo memorias que puedes hacer overclock y las puedes llegar a subir a 3600 MHz y se continúan estables en overclock. Tenemos una X50 de Aorus Elite, que es una de las mejores tarjetas recomendadas para lo que es el Ryzen. El Ryzen con el que vamos a estar trabajando ahorita para hacer el montaje es un Ryzen 3700. Resultó ser mejor que el 3800 porque la diferencia entre ambos en precio es de mil pesos mexicanos y en rendimiento es prácticamente lo mismo, no hay diferencia entre ambos. Entonces no tiene sentido. La otra opción también era inclinarme por el 3900, pero para cuestiones de audio el Ryzen 3900 trae broncas, trae problemas. Aquí está lo que viene siendo la fuente de poder, una 80 plus bronce de gigabyte, semimodular. Entonces nos va a ayudar mucho con el gabinete que conseguimos. El gabinete que conseguimos es un Aerocool. Aquí en México en tienda tuvo un costo bastante económico, bastante asequible. Lo que buscamos no era el lujo de un gabinete payaso, sino de un gabinete que fuera funcional para lo que lo vamos a ocupar. Así que pues voy a ir haciendo el unboxing y vamos a ir mostrándoles el porno barato. Sí, cómo no. Y bien, pues vamos a destapar primeramente las memorias para los ojos curiosos. Esa es una memoria Gamix D10 DDR4 XPG de 8 gigabits que corre a 3000 MHz, pero en teoría y en la práctica la puedes overclockear hasta 3600 estables. Todos los componentes los compré en la tienda Human Computer. Ahí fue donde hice la compra. Totalmente recomendable, tanto en precios como en trato. El trato fue muy amable, muy atentos. La chica que me atendió se llama Carla, entonces cuando vayan pregunten por Carla. Y la neta, muy buen servicio, lo tengo que decir. Pues voy a destapar ya lo que viene siendo la memoria RAM. Como les decía yo, la Gamix D10 de 8 gigas. Trae su sello, acá su comprobante de que todavía no hago los honores para que vean que no me los estoy choreando. No estoy aquí de atascado. Debería yo traer una navajita, pero bueno, lo voy a hacer con el desarmador clásico técnico chafaldrana. Y pues estoy haciéndolo a una mano, imagínate. Ahora sí que todavía el canal no da para tener asistente y pues ni modo. Al no tener asistente, pues una mano detiene el teclado, una mano por donde tiene el celular y la otra mano abre la caja. Vean, ya estoy abriendo la caja. A ver qué trae esta mallecita. Ahí está la memoria, señoras y señores. Aquí está la caja, esta la mandamos a la Focu. Aquí está la memoria. Vean esos colores rojos, rojos pasión, rojos quiero todo contigo. Ahí están los datos de la memoria. De sus 8 gigas y la velocidad a la que está corriendo, la latencia 16, 18, 18. No es una latencia excelente, pero tampoco es una latencia mala. Es una latencia bastante potable para lo que la estamos requiriendo. Es para una estación de trabajo, no está enfocada para ser una estación gamer. Sale, en un momento regresamos y vamos a hacer el unboxing de lo que viene siendo el disco duro, el XPG S8200 Pro. Bueno, ya implementé una solución para hacer el unboxing más cómodo. Y bueno, ahora vamos con el disco duro, que es el XPG SX8200 Pro. Vamos a abrirlo. Igual tiene sus sellos de virginidad aquí. Como pueden ver, no lo he abierto para hacer lo que es el unboxing aquí delante de ustedes, que puedan verlo. Lo estoy abriendo a modo salvaje con un desarmador. Quito el sello. Ah, mira, yo pensé que era más grande esta malle. Uy, órale, wow, eso sí ya es tecnología. Trae su sistema de disipación. Media pedorra, pero ahí la trae. Vean, ahí está. Oye, está monón, está monón. Habrá que documentarme, me tengo que documentar cómo armar esto, porque si no, no tengo idea de cómo armarlo. Sé ponerlo en la placa base, pero esa etiqueta no sé si necesite ponerla o no sea necesario colocársela. Esa sí se me hace una pregunta interesante. Esto, bueno, esto fue lo que es el disco duro, lo que vendría siendo el estado sólido. Lo que es el MVND. Es de 512 gigas y corre a una friolera de 3500 de lectura y escribe en una friolera de 2300 de lectura. Así que, de escritura, voy a tener mucha más velocidad que la que tengo actualmente con mis discos. Ah, vamos ahora a hacer el unboxing de la fuente de poder. Es una B700H. Esta vez no me fui por lo que viene siendo la fuente hermosa sexosa de BGA, sino que vamos a darnos la oportunidad de trabajar con Kigabai. Así que voy a empezar a abrir esto. Para que vean lo que estoy haciendo con el poderoso desarmador. Estoy rompiendo el plástico de esta cosa. Para poderla destapar. Y bueno, aquí estamos, estoy mostrando, aquí está la fuente. Su caja. Muy bonita la caja, el acabado color caca. Este, color café, color caca, unos dorados, color caca. Ahora sí voy a destapar la caja. La cajita esta. No trae sello, no, no trae. Ah, mira, aquí está. Aquí está. Es súper modular. Vean lo que, les muestro lo que trae. Trae para la conexión a motherboard. Trae lo que es su cable a CPU de 8 fases. Trae lo que es para PCI, lo que viene siendo tarjeta de video. Trae 1, 2, 3 para SATA. Trae dos puertos para, dos conexiones para discos duros. O sea que puedo conectar cinco discos duros sin problemas. Y para J3sco periféricos y eso, que serían las conexiones ya clásicas. ¿No? Los molems para clásicos y también para lo que era de izquierda. Estos son memorables. Cosa que ya no ocupo. Tiene años que no ocupo eso. Vean, aquí está su sello para que vean que no lo había abierto. Y aquí le vemos tranqui. Algo que noté en la tarjeta madre es que la tarjeta madre en la caja no trae sello. No trae sello roto, sino definitivamente no trae un sello. Entonces está extraño eso, pero bueno. No, pues está chida la fuentecita, miren. Ahí les va lo que trae la fuente. La caja ya abierta. La neta es que Gigabyte tiene otro display muy diferente de VGA. Trae aquí su libro de porno. Su manual de cómo conectarlo. Trae una fundita para la fuente. Vean. Aquí está su fundita. Y aquí metes la fuente, miren. Wow. Está matón, eh. Esto está muy chido. Trae aquí sus protecciones a los lados. Que son los que no me dejan sacar la fuente. Está pesada. Realmente pesa. Ah. Zafamos lo que viene siendo la tapa. Zafamos la tapa. Oh. Trae sus hinchas. Trae aquí unos hinchas para que los puedan ver. El cable a corriente eléctrica. El cable a corriente eléctrica. Trae aquí todas las conexiones que les comenté hace rato. Para SATA. Para tarjeta de video. Ok. Como se dijo, es semi modular. Pero ese semi está increíble. Aquí está la conexión para procesador. Para motherboard. Pesa. Es pesada. No es liviana. No es una fuente grande. Es una fuente mediana. Pero 700 watts. Está bastante bien para el monstruo que vamos a armar. Trae sus tornillos. Trae también eso para la humedad. Ese nunca lo enseñan. Si lo trae. Sus tornillos. Abrimos. Los empaques. Ahí está. Ahí está la caja totalmente vacía. No trae nada ya. Ya la vaciamos. Acuérdense que cuando compren un producto de PC. La caja guardenla por lo menos un año. En caso que tengan un problema con la garantía. En garantías te piden que lleves la nota factura. Y lleves la caja. Y ahora vamos a ir. Directamente a lo que es la motherboard. Ahí se las enseño. Es la Horus Elite. La 500X. 570X. 570. Que es ya de gama media para arriba. De hecho yo digo que ya es para arriba. En prestaciones está mejor que las Asus. En cuestión de conectividad tiene mejores cosas que Asus. No sé en rendimiento. Asus yo lo trabajé en mi máquina con el procesador 4790. 90 y me fue una tarjeta madre muy noble. Esa tarjeta en su momento la adquirí con nuestro amigo Drac de Spartan Geek. Vamos a abrir la Horus. La Horus. Esta tarjeta madre de entrada. Cuando le buscas si tiene sello o no tiene sello. O sea no trae un sello de cerrado. De que no la han abierto. Abrimos. Y al abrirla. Aquí es donde encontramos la tarjeta madre. Envuelta. En su bolsota que acá bonita. Esta se ve que no la han sacado. No se ve corteada la bolsa. Sacamos aquí el paquete donde está la Mother War. Y abajo de la Mother War vienen un montón de cosas. Au. Ok. Les enseño la caja. Ah mira. Aquí había otra bolsita. Ya no hay nada en la caja. Ya está totalmente vacía. La caja está bonita. El tacto. La impresión es bonita. Es agradable la impresión de la caja. Es muy agradable. Lo que viene adentro es. Tu manual. De gigabyte. De cómo ensamblar la tarjeta madre. Y no morir en el proceso. Segundo. Viene aquí. Ahorus Gaming Mother War. X50 Elite. O sea. Aquí vienen todos los detalles técnicos sobre el BIOS. Te recomiendo que le des una leída. No te tengas solo a los youtubers. Trae un CD con drivers. Pero mi problema es que. Acá el gabinete no trae. Bahía para CDs. Así que no sé cómo demonios utilizar eso. Trae dos cables SATA. Me imagino que son SATA 6. Trae lo que es un tornillo extraño. Ah mira. Quién sabe para qué sirve esta cosa. Pero la vamos a usar. ¿Se acuerdan que hay en la tarjeta madre. Tu conector. Donde te aparece power. Visco. Resed y eso. Bueno. Aquí trae un multi socket. Para que lo ocupes. Con tu y gaminete. Sale. Aquí viene un tornillo. Un miserable tornillo. Que tampoco sé para qué sea. Y viene una cosa como plumilla. Pero es el escudo de Ahorus. Para presumir. Que traes. Que traes una Ahorus. Instalada en tu. En tu máquina. Y se las. Se las muestro. Se ve bonito el zapilotito. Esto sería lo concerniente a la tarjeta madre. Promete. Realmente es algo que me promete mucho. Acá atrás trae su sello. Si lo pueden ver. Trae su sello. No ha sido abierta. Su sello. Que me anda cayendo esto. El sillo de la tarjeta madre. Es una cinta de Durex. O sea. Pagaste arriba. 4 mil pesos. Para que. El sillo de la tarjeta madre. Sea una. Enchurrienta. Tira de Durex. Ok. Gigabyte. Me encanta tu. Tu modo de. Ahorrar costos. Ahora vamos a. Romperla. Listo. Y vamos a sacarla de su bolsa antiestática. Wow. En los videos se ve menos. Menos mamastrosa que en la vida real. Voy a parar para mostrárselas. Ahí está. Y wow. Si se ve el precio. En el acabado de la tarjeta madre. Lo que es su batería. Lo que es el disipador del chipset. Su sopilotito. 4 puertos para memoria RAM. Este te aguanta 128 gigas. Lo que viene siendo la distribución de energía. Que trae a lo que viene siendo los disipadores. Para que no se te queme. A la hora si vas a hacer overclock. Aquí la protección del panel de conexión. El panel de conexión. Este está increíble. Porque trae 4 puertos USB. Trae aparte video. 3 puertos USB 3. USB 3.2. Y también para que en una memoria USB. Te pongas el BIOS en esta parte. Trae lo que viene siendo el disipador. De lo que es el disco duro BNBA. Que les mostré hace rato. Su puerto para tarjeta de video. Trae un refuerzo. Por si meto tarjeta de video muy pesada. Lo soporte. Algo muy interesante que hacía notar. Es que ese soporte. Trae estas cositas de aquí. Que no sé cómo se llamen. Que es lo que ayuda a que no se te rompa. Cuando pones por ejemplo una 2080. O algo de ese tamaño. Entonces esto está muy interesante. Aquí es donde va a ir el procesador. Al rato que lo ponga. Así que damas y caballeros. Pues esta es la tarjeta madre. El unboxing. Y pues ya estamos cerca de hacer el ensamblado. Ahorita regresamos. Hace rato lo estaba grabando. Pero me botó y no se vio. Ya no se captó cuando hice esto. Del descorchado del procesador. Entonces bueno. Pues aquí lo pongo. Entonces lo descorcho aquí. Aunque ya lo descorché antes. Y lo que vamos a ver a la hora de abrir el procesador. Porque es el que falta. Lo abrimos. Y lo primero que nos vamos a encontrar. Es con una caja negra. Con un color negro azabache. Bonito. Aquí viene el procesador como tal. Viene la etiqueta de Reisen. Para ponerla en el gabinete. Y al rato que hagamos el ensamble. Pues ya lo saco de su caja tal cual. Entonces eso vendría siendo el procesador. Después de esto. Vamos a sacar esta otra cajota. Y aquí vamos a encontrarnos. Que está el disipador. El disipador. Acaba de sacar un video pollo. Diciendo que. A la de fuerza. O si o si. Le metes un disipador. Que no sea el que viene de stock. Sino uno de marca. Uno aparte. Para que tengas garantías. De que si te refrigere. Lo personal difiero de pollo. Porque en la cuestión de AMD. AMD a diferencia de Intel. Si está teniendo el cuidado. De entregarnos cierta calidad. En los disipadores. El disipador de AMD. Ahorita que lo estoy viendo. En cuestión de construcción. En cuestión de la forma. En que está la ingeniería. Hecha de este disipador. Por supuesto. Que si te sirve. Para trabajar. Pero no haciendo un overclock. Agresivo. Te lo permite hacer muy bien. Dentro de los factores. Que vienen ya predeterminados. En la motherboard. Si haces un overclock. Más agresivo. Por supuesto. Que vas a necesitar. Irte a refrigeración líquida. O a lo que vienen siendo. Los disipadores. Salman. Etcétera. Pero. Si vas a usarlo. En mi caso. Para producción musical. Para edición de video. Que no vas a estar. Haciendo un overclock. Agresivo. Dentro de tu procesador. De entrada. Con este. Puedes funcionar. Muy. Muy bien. En este caso. No le veo yo sentido. Que gases en un disipador. Teniendo un excelente disipador. Como el que trae AMD. Dundon. 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 Hola. Vamos a destapar. Ahora el gabinete. Traigo. Un cuchillo cebollero. Y con este. Vamos a hacer. Los cortes. Requeridos. Así que. Corre cámara. Vamos con el. Descorche del gabinete. Este cuchillo cebollero. Abriendo tripas. Ok. Voy a llevar este cuchillo. Lo voy a poner por acá. Donde no voy a hacerle daño a nadie. Y vamos a hacer. A sacar. El gabinete. Se siente pesado. No se siente ligero el gabinete. Se siente construido sólidamente. La marca. El gabinete es de la marca Aerocool. Lo que es la versión playa. Ok. Aquí está el gabinete. La base del gabinete trae un filtro. Un guardapolvo magnético. Bastante práctico. Bastante cómodo. Efectivamente me gustó. Las conexiones USB. De este modelo. Son de lado. Aquí está lo que vendría siendo el apagador. El controlador de luces. También puede ser un reset. Pero lo vamos a ocupar para el RGB. Trae lo que viene siendo dos puertos. SATA 3.1. Tu entrada de audífonos. Tu entrada de micrófono. Trae su cristal. En mi caso este cristal. Ahí está. Sus dos disipadores frontales. Aerocool de luz. Trae su disipador interno. Atrás. La gestión de cables. En la parte de abajo. Trae un filtro guardapolvo. Para lo que es la fuente. Aquí está su filtro. Igual se puede quitar. Es magnético. Lo puedes quitar. Ahorita no le dio sentido quitarlo. No necesito quitarlo. Pero aquí está. Es un filtro. Que cumple su trabajo. No le veo yo. Pega. Me gusta como está. Se siente chido el gabinete. En la parte de atrás. Como podrán ver. Los tornillos que trae. Son. Para quitar las tapas. Son de este tipo. Así. La perillota. Para manotras como las mías. Nomás le damos vuelta. Y con esto ya. Estamos quitando. Quitando lo que nos estorba. Quiero ver la gestión de la parte de atrás. A ver que tal. Que tan mamastrosa está. ¿Qué tal? Que tranquila. Ahí está. ¿Qué tomamos la tapa? Aquí está la tapa. Den like. Comenten. Suscríbanse al canal. Vamos a quitar la tapa. La tapa se rompe. Si la dejas caer. Entonces vamos a quitarla con. Voy a quitar las tapitas estas. Que son las de la tapa de cristal del gabinete. Me dispongo a quitar la tapa. Y ya tengo desarmado el gabinete. ¿Qué es lo que voy a encontrar en el mismo? ¿Qué es lo que voy a encontrar en el mismo? Y lo que encontramos son. Los ventiladores con LED. Uno. Dos ventiladores. Un ventilador sin LED. Que está aquí. Si requiero meter otro ventilador. Otro disipador. Lo puedo meter un tercero aquí. Igual se lo voy a meter. De momento va a ser uno sin luces. Aquí en esta parte es donde va a ir la fuente. El cableado de los disipadores. Que es un Molex de tres. De tres hilos. O el antiguo de cuatro. Aquí donde va el cristal. Vean. Trae sus plásticos. Para proteger el cristal y no lastimarlo. Esto es interesante. Vamos a levantarlo. Ahora sí. Ya sin las tapas. Ya pesa nada. Voy a destapar ahorita lo que viene siendo la bolsa. Donde vienen todos los tornillos del gabinete. Es un ejército de tornillitos. Miren. Y viene un super manual. Impresionantemente gigantesco. No me va a decirlo bien. Una hoja. Una hoja tamaño de carta. Donde te viene. Te dice todas las conexiones que hay. Dentro del gabinete. Cómo se va a ensamblar. Acuérdense que luego se los he dicho. Vean el manual para saber cómo vas a ensamblar todo este desma. Vienen varios idiomas. El cable de poder. Ok. Voy a ir quitando estas bolsitas. Lo que no nos sirve nos estorba. Pongo aquí los tornillos. Por acá de este lado. Ahorita voy a irme a traer todas las piezas. De lo que la fuente y todo el desma. Para poder montar este cotorreo. Y así ustedes lo vean. Así que voy a empezar a jalar cosas. Y bueno damas y caballeros. Este fue el unboxing de todas las piezas que vamos a poner en la computadora. Ahora falta el ensamblado. El ensamblado de la misma. Donde van a poder ver como unas manos expertas noobs. Una de dos. O armo la máquina. O armo la máquina. Así que nos vemos chicos. Hasta la próxima. Den like. Compartan. No dejen de suscribirse al canal. Les mando un saludo fuerte. Hasta la próxima. No dejen de suscribirse al canal.